¡Ay! ¡Te lavaste las manos! ¡No! ¿Has oído algo sobre los microbios? ¿Qué es eso? Millones de microbios viven en tus manos. ¿Eh? ¡No tengo microbios! ¡Ve a limpiar tus manos! De lo contrario, comerás esos microbios y tendrás un terrible dolor estomago. Bien, ahora están limpios. Ahora está limpia. Voy a comer. ¿Los lavaste con el jabón? Sí. Disfruta tu comida. Gracias. Bueno, está mejor. Adiós, microbios. Papá, ¿tienes tus manos limpias? Están limpias. ¡Oh, oh! ¡Ya ves! Hay miles de millones de microbios viviendo ahí. Así, así y esto. Incluso como estén monstruos rojos. Todos viven en tus manos. ¡Oh, estos muchachos! ¡Oh, estos muchachos! Muéstramo en tus manos. ¡Esa es una cosa diferente! ¡Qué asco, microbios! ¡Qué asco, asco! ¡Adiós, microbios! ¡Adiós! Y voy a tomar una araña. Ahora, un activador preparando nuestro slime. ¿Qué estás haciendo aquí sin mí? ¿Slime? ¿Qué debemos hacer en su lugar? ¿Los microbios también? Por supuesto, microbios. Pero ahora no los necesitamos. Chicos, compartan algunos. O por supuesto. Hazte una mezcla. Verde y araña. ¿Qué color obtendremos? ¿Quién sabe? No sé. Mira lo que tengo. ¡Mira el mío tan reliciente! ¡Ah, sí, slime! ¡Como una gelatina! ¡Esto es super slimo! ¡Tan calorito y reliciente! ¡Y tan pesado! ¡Ajá! ¡Mira esto! ¡Adiós a todos! ¡Adiós! ¡Gucci! ¡Tu casa está lista! ¡Ajá! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Papá! ¡Por favor, ayúdame! Max me está persiguiendo. ¿En serio? ¡Ajá! ¡Está bien! ¡Papá! ¡Y usted también! ¡Oh, sí! ¡Ahora es mi turno de construir! ¡Ajá! ¡Sí! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Oh, tengo una idea! ¡Vuelva en Zagida! ¡No luchas! ¡Vuelva en Zagida! ¡Stop, stop! Enseguida vuelve un momento ¡Aquí tienes! ¡Yay! ¡Ups! ¡Esa es mi pelota! ¡Es mía! ¡No mía! ¡Mía! ¡Mía! ¡Sí, sí, sí! ¡Tómala! ¡Venga, venga! ¡Sí, sí, sí! ¡Un momento tan importante! ¡Un momento molesté! ¡Papi! 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 ¿Qué? ¡Juega con nosotros! ¡Queremos jugar! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Lo reservaremos! ¿Algo como este se ve bien? ¡Sí! ¡Sí! ¡Guau! ¡Ah! ¡Sí! ¡Guau! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ugh! ¡Yah! 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 ¡Ups! ¡Ups! ¡Yah! ¡Yah! ¡Ups! ¡Ups! ¡Tómala, tómala, tómala! ¡Está reventado! ¿Qué? ¿Otra vez? ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Nosotros ya esto antes! ¡Cierto! ¡Está bien, sígueme! ¡Bueno! ¡Ahora deberías elegir! ¿Pescar o esta pelota? ¡Está acabando esto! ¡Ya voy a pescar! ¡Está bien! ¡Ahora be a fuera! ¡Juhu! ¡Ugh! ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola, Max! ¡Jéhá! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No atropeé ningún pez! ¡Está reventado! ¡No puedo conseguir ningún pez! ¿Qué? ¿Otra vez? ¡Muy bien! ¡Sigueme! ¡He encontrado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uuuh! ¡Bien! ¡Papá, te hemos encontrado! ¡Qué pasó otra vez! ¡Enteza a llover! ¡Bien! ¡Tenga la última idea! ¡Bien! 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 ¡Vamos reparar las casas! ¡Vamos ya! ¡Aquí vamos! ¡No es eso! Está bien. ¡Mira esto! ¡Está crujiendo! ¡Ajá! ¡Es suficiente! Está bien. Miro lo que tengo para ti. ¡Qué lindo! ¡Una más! ¡Entonces soy libre! ¡No! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! ¡Una araña! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¿Entonces eso es todo? No, no. ¿Qué más? ¡Vamos conmigo, lo verás! ¡Oh, wow! ¡Esa es una cosa genial! ¡Me quedaré a vivir aquí! Cinco minutos después. Probablemente no. ¡Dios mío! ¡Alguien lo ha elevado antes! ¡Entonces, papá, ¿estás listo para empezar? ¡Sí, vamos! ¡No, no, no! ¡Ahora se ve increíble! ¡Lista! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Estos niños!